Y eso son cosas de carnaval Dios mío, estamos en el 13 García, estamos en el 13 Hágame esa música Gente, estamos en... Goedenavond, gente, en Nederland Goedemiddag, gente Aquí, otra vez Sí, gente Estamos en Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia, gente Estamos en el apartamento Y ya está tarde para mirar la vuelta En... Raíl Nuestro chafé Por los próximos 7 días A... O Raíl Ya... ushma C豆 areas My dimensito Okay Están en un entorno coagram Ackea Cate Débator a mi Bueno, este es el apartamento MENSE, 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 MENSE! ¿NO CREA DE BAN CARO tests con vosotros? ¿Qué? Sí, ya. ¡ Nosotros estamos aquí en Colombia en el Barranquilla estamos a lo que ha hecho. Y ya, eso está bien. Y en... Este es la sala de las בשles de García. Y es una sala de casa de los que habas en las perfecciones. ¿Vale? 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 Sí, esto es la casa de García. ¡Buenos días, chicos! García, tú has un gran visión, ¿eh? ¡Vale, gente! ¡Vale, gente! ¡Vale, gente! ¡Vale, gente! ¡Vale, gente! ¡Vale, gente! ¡Vale! ¡Vale, gente! ¡Vale! ¡Buenos días! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso? Yo estoy aquí personalmente para visitar un artista. ¿Tienes algo en mi cara? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El amor de mi cara lo esco. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Yo estoy aquí porque el chileur de Marcos Petros marcos petros. yo puedo enviarlo en Instagram marcos petros y... quiero consultar con él porque por la última... porque por la última vez en mi vida porque la vida está la última vez en mi vida quiero a la vez de aquí aquí voy a explicar por qué mira 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 me 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 fluido para el móvil. Pero, lo ha movido en lo ha volgido a la parte de abajo. Porque dice que el risico es que el área de la cabeza de abajo. Bueno, ya te veo desde 2015 y ahora y ahora en 2023. Y te he sentido que cuando voy a la escuela, cuando voy a sportar, Así que mi espieras son muy fuerte. Así que si forman mi brazo, los brazos sonidos de mano así. Sin embargo, mi brazo sonidos de mano así. Pero yo trato de forma como es todo el día. Y luego dentro de tres semanas, luego ya está empezando así. Pero, mira, como todos en todas, En el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. En el mundo en el mundo en el mundo. En el mundo en el mundo en el mundo. En el mundo en el mundo en el mundo. En el mundo en el mundo en el mundo. Dus Marcos Petros of Gabriel Lobos. Wat mij betreft mijn research van de afgelopen anderhalf jaar. Zijn dat voor mij de twee beste beste artsen van Colombia. Dr. Gabriel Lobos die zit in Cucuta. Dat is wel een hele gevaarlijke dorp. Dus vandaar dat ik daar ook niet ben gegaan. En Marcos Petros. Hola, mi amor. Marcos Petros zit hier in Barranquilla. Dus ik heb tig keren Marcos Petros gemaild. Ik heb tig keren geappt. Gebeld de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Maar het contact tussen de arts en het reageren is een beetje traag. Dus ik dacht, weet je wat. Ik kom gewoon hier naartoe. Ik ga persoonlijk naar hem. Dus ik wilde eigenlijk vandaag wat daar naartoe. Maar het is hier inmiddels al tien van vier. Dus het gaat morgenochtend worden. Wat ik hier ook ga doen is een hele voelcontrole op mijn hele gezondheid. Dus suiker, hoge bloeddruk, ziektes. Noem maar op. Alles waarop je je kan laten testen met je lichaam. Alles scannen. Mijn hoofd laten scannen. Kijken of het niet ergens op kumor is. Mijn borsten laten scannen. Kijken of alles oké is. Dus ik heb pas al in Nederland een borstkankertest gedaan. Maar je weet toch, je moet altijd blijven checken. Want je weet nooit hè. Dus ik ga ook alles checken. Ik ga jullie elke dag overal in meenemen. Dus ik ga elke dag eventjes live. Ik ga ook video's maken. Want jullie hebben het al gezien. Ik ben samen met Garcia hier. De Real King Garcia. Die heeft ook wat afspraken met influencers hier. Mensen die miljoenen vogels hebben. Daar gaat hij mee opnames maken. We gaan ook bij Mostaman op bezoek. En ja, voor de rest. We zijn nu zeven dagen en we gaan het best wel maken. Ik ga nog niet geopereerd worden. Want Marcos Petros heeft een wachtlijst. Van hier tot geunder. Dus, me necessita? Ja, ik ga. Oké. Goed. Goed. Ja. Maar, waarom je hebt heet pieter? Nee, maar ik ga ook. Maar ik ben in mijn leven. Ik ben zie. Ik ben heb erin. ¡Vamos! ¡Pero qué bela! No puedes comprar esta bela, ponte tu huevo en ese tostacogno ¡Y prendeselo! ¡Vamos! ¡Pero que tu te robaste! ¡No, pero tu pantas así! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡¿Cómo es que no se pasa cuando te paga? ¡No, pero, 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 pero! ¡No, pero, 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 ¡No! Le pago, pero, ¡No te interrofamos! Ok, ya te he putado un directo, eh? ¡Cuando te esperas, eh? No. Te esperas. Ok, ¿vos acéramos? ¿há usted? Si, no, no. No, 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 no. ¿Ok? ¿O a usted? ¿Para usted no? ¿No, no, 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 no. ¿Lo entiendo por qué? ¿O a usted, pero, ¿no? ¿Estás bien? ¿Verdad, ya gente? ¿eh? Entonces voy a Marcos Petros y Marcos Petros tiene una gran lista de la lista y muchos de ustedes saben que si operan, dice hola mundo Oké, hij gaat ook vaak live. Ik ga hem ook aanbieden dat hij mij ook live mag opereren. Mensen, ik ben echt van de type persoon die op zichzelf schuilt. Echt waar, ik vind mezelf vrolijk en ik vind mezelf schuil en ik vind mezelf dat en ik mag. Het interesseert me niet wat een ander van mij vindt. Dat weten jullie inmiddels wel. Het boeit lekker niet. Wat mij om gaat is dat ik lekker in mijn vel zit en dat ik me goed voel en dat ik leef op de manier dat ik wil leven aangezien het leven heel kort kan zijn. Dus dan geniet ik lekker van mijn leven op mijn manier zoals ik het wil. En ja, dat is het. Dus ik ga jullie, ik ga jullie, ik ga live, ik ga live met jullie gaan als ik die testen ga doen allemaal. Zo zie je hoe het hier allemaal kan gaan. Misschien doe ik ook een beetje plasma. Als je niet weet wat plasma is moet je gaan googlen. Dat doet de Kardashians enzo al. Ik doe nog plasma. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. Ja, we zijn hier in de Walhalla van de beauty. Dus we gaan kijken wat we allemaal doen. Morgen doen we ook gelijk pedicuren, manicuren. De nagels even weer een andere kleurtje. En het lukken, het doen lukken van hier naar daar. Maar ik weet nog niet of het hier naar daar of hier naar daar gaat zijn. Maar ergens moet het naar daar. En dat is wat ik wil. That's it. Dus ik ga hier niet weg zonder een afspraak met Marcos Petros. En ik hoop dat hij mij dit jaar kan opereren. En ik hoop dat hij me voor de zomercarnaval kan opereren. Dan kan ik lekker stralen met mijn lichaam. Met mijn body en waar ik het beste in ben zoals de meeste zeggen. Ja, iedereen doet wat er goed in is hè. Ja, en dan gaan we... Nou ja, zo niet. Dan is het na carnaval en dan shine ik volgend jaar in Curaçao carnaval februari. Maar in ieder geval, en dan zal ik in Jesus' name mijn laatste, maar dan ook mijn aller-allerlaatste operatie zijn van mijn leven. En dan ben ik klaar met die operatie en dan gaan we kijken wat nog meer moet veranderen in het leven. Waar gaan we voor gaan? Wat zijn de doelen? Wat zijn de wensen? Waar zijn de zwaktes? Ja, want als mens zien we niet perfect. En ja, maar er zijn een heleboel dingen die moeten veranderen in mijn leven. En in mei beginnen we natuurlijk ook met Mafia Make Part 2. Die gaat een jaar, anderhalf jaar duur hebben. Dus voor volgend jaar, inshallah, is ie. Kan die uitkomen. Maar, ja, 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 want het blijft heet bij mij hè. Bij mij blijft het heet, bij mij blijft het altijd spannend. Mensen, jullie willen niet weten. Geloof mij, ik heb het gevoel dat mijn tweede boek beter gaat zijn dan mijn eerste. Dus, geloof me, het is gewoon niet normaal. Ik ben gewoon op deze wereld gezet om drama's mee te maken. Om drama's uit te voeren. En om deel te nemen aan drama's. Dus vandaar dat je dan elke keer een verhaal hebt. En de verhalen van hoe mijn leven is gegaan. Na mijn eerste boek naar nu. Deel blijft... así hay que hacer mami échale gasolina prende la maldita puta triple bueno, voy a hacer esa mete el man en la nevera pa, pa, pa quítate la cabeza échale en la nevera ya ya, general ok, is us pero por tantiin es mulher formula y claro que vamos a decir los detention desde verdального así mi me que igual pues a así día bueno a Me ha ha no, porque lo hago y yo no. Yo también puedo hacerlo. Pero tienes que hacerlo. Hacen, trabajar, struggle. Leiden. Vallen. Opstaan. Knoppen. Durgaan. Y también puedes hacer lo que quieres. Y... Ok, entonces voy a dejarlo. Me voy a dejarlo, porque voy a dejarlo. Ya, ya, ya ya. Ya, ya we llengan. ¡Vamos, amigos! ¡Sí, gente! ¡Oh, quiero volver a mi alma! ¡Listo! ¡Mensen, ¡mensen, ¡mensen! ¡Gracias! 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 ¡LC seminuntuñas! ¡Gracias! Monse, 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 monse. Ik ben bij de clean. Oh, misschien vind je me wel lelik. Kan ook, show meenemen. Doesn't matter, but I still love myself. Monse, me sube de is verklapen. Ik ben bij JD geweest. Op Yorza. JD, he'll be message a JD well. ¡Ah! 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 ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¿Has visto en chico? ¿Has visto un video de mi? ¿De 2017? ¿Has visto un chico con una dama? ¿Cómo están las las de la slootas? Y que están de la día de la carnaval en la 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 de la día de la carnaval. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo no estaba en el carnaval? Y, entonces, ¿me da, de la cara que me da la idea? ¿Qué es lo que yo a la cara? ¿Es lo que alguien tiene su opinión? Y, al menos, ¿lo que puede ver no? ¿Lo que puede ver el like? Y, ¿lo que puede ver conmigo? ¿De acuerdo? Entonces, ¡chip! ¿Le da? ¿Cuál es el problema? Es que no entiendo holandés porque ahora yo me perdí. ¡Ja! ¡Estoy con Janie! No, 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 no. Yo estoy en systeتي en jaydee, ¿eh? Es que sí, cuando tienes la vida. Y en ahí por el primer forza de vida, Pero de hecho, yo he visto primero a los papeles, y a los... ... 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 Venezuela, eh, yo estoy honestamente, no porque, pero realmente es verdad, es realmente que hay que ser en que cuando alguien lo ha ganado, lo que le da persona que le da. Y cuando alguien es bien, lo le da, lo le da. Y, yo, tengo que decir, muy bien, muy bien que me ha ganado, muy bien que me ha ganado, eh, 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 klantvriendelijk, top. Eh, eh, geruststellend, dus ze, ze hebben me lekker gerustgesteld, voordat ik ze heb laten prikken in m gezicht, en dan heb ik voor het eerst al wel even botox gaza! Hoi! Yes! Oh, ja, 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 No, 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 no. Letterlijk zoals JD heeft gezegd. Ja? Letterlijk. Over vier dagen zie je niks meer. Kijk hier, het is gewoon, het is gewoon, kijk hier. Kijk mijn hoofd gewoon. Kijk hier. Kijk hier. En nogmaals, ik ben er niet zomaar bij iemand gegaan om te laten prikken, want jullie weten, I don't like that, weten jullie het geval nog, met Juleska. Oké. Dit wordt ook één van de doelen in de toekomst. Kappen met zuipen. Echt. Ik ben mezelf soms zo zat. Ja. Maar misschien heeft God ergens voor mij in de toekomst een heel ander leven. Maar, alles gaat stapgewijs, weet je wel. Waar ik vorig jaar een podium op ging, betaald, om even dongo gek te maken. Dit jaar. Maar, ik zal er niet eens hoeven nadenken meer. Weet je, je wordt ouder en je gaat anders denken. Dat is standaard met iedereen. En, weet je, de ene geeft het toe en laat het toe en de andere niet. En, ja, één ding wat ik zelf niet toe zal laten, is dat ik mijn mindset in die zin van, ja, ik hou ervan om gewoon lekker gek te zijn. En, ik hou ervan om, weet je, het leven is, het leven is een feest. Weet je, het leven is, het leven is, het leven heeft 1% problemen en 99% is hoe wij erop reageren. En, dat is het leven, denk ik dan. Heb ik me ooit ook laten inpraten en vertellen hoor. Daar niet van, ja, je wordt ouder en wijs en je wilt dingen veranderen. Ik heb de laatste tijd ook heel erg het gevoel, alsof God mij roept, weet je wel. Niet in die zin van, dat ik me dood moet worden, dat hij helemaal moet ofzo. Maar, gewoon, ik heb een beetje het gevoel dat ik bepaalde dingen, nee, laat ik het niet zo zeggen. Laat ik het zo zeggen, ik ben sowieso gelovig, maar ik heb de laatste, vanaf december, een beetje het gevoel alsof ik andere taken moet gaan doen, weet je wel. Ik bedoel, ik spreek best wel veel talen en misschien zou ik voor hem gaan werken, voor de heer daarboven, ik weet het niet. Maar, ik wil niet, ik wil mezelf niet mengen aan een religie. Ik wil niet zeggen, ik ben dit, ik ben dat, ik ben Christian dit, nee, ik ben ik. Ik geloof in hem, hij geloof in mij, en wat uit mijn mond komt, laat hij doen komen. Dus, mijn eigen geloof gewoon. En wie naar mij wil luisteren, luistert, en wie niet naar mij wil luisteren, luistert niet. Even goede vrienden. Ola Inge, racerrato. Snap je jullie? Dus, maar in ieder geval, morgen doe ik, ja, tuurlijk, tuurlijk, ik ga ook stoppen met zuiver, tuurlijk, dat is in de toekomst. Maar alles stapgewijs, ik bedoel, ik ben geen genius hè, kan niet in één keer papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Por qué me llamo de una cerveza? Porque hay una caca que está en la cerveza. Y luego de una cerveza, entonces no me llamo de una cerveza. No, pero yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien. Mira, no creo que él quiere que mi propio yo me cambió, porque él me ha desarrollado como yo. Pero creo que él me quiere mostrar que ciertas cosas se hacen y ciertas cosas no más. Y eso es algo que me confondes con respecto. Sí, sí, Echeline. Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo siento. Lo siento. Lo siento siempre Lo siento. y 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